Nunca pongas una cosa en la cama o te llegará pobreza y enfermedades. ¿Estás cansado de atraer pobreza y tranquilidad a tu vida sin saber por qué? Haces cosas, trabajas duro, eres buena persona, pero nada te mejora, tu vida sigue igual y quizás hasta peor cada día. ¿Te pasa eso? Yo lo viví y sé lo impactante y lo doloroso que es hacer tanto esfuerzo y no lograr cambios. Pues vamos a ver si una de las razones, porque pueden haber muchas, pero vamos a descubrir en este video una de las posibles. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar 10 objetos que jamás debes colocar en tu cama porque traen energías negativas y afectan tu salud, tus relaciones y tu prosperidad. ¿Por qué la cama? Ya te lo vas a saber un poco más adelante. ¿Por qué es tan importante la cama para todo esto? Te voy a enseñar qué objetos aparentemente inofensivos pueden estar saboteando tu vida financiera, tu vida emocional, tu vida espiritual, en fin, tu vida amorosa, tu vida en general. Si eliminas estos objetos de tu cama, sentirás una mejora inmediata en tu energía, atraerás paz y prosperidad y mejorarás la calidad de tu descanso, que también es importantísimo para todo esto. El último es el más común en la mayoría de las camas. En la mía fue durante años y yo decía, y desde que lo eliminé todo cambió. Además, te voy a enseñar cómo eliminar la energía negativa de cada uno de los objetos, porque puedes tener algunos objetos que no tienes por qué salir de ellos, te los puedes quedar, pero hay que eliminar las energías negativas e igual no ponerlos sobre la cama, pero por lo menos tenerlos contigo. Al terminar este video, sabrás cómo protegerte de las energías negativas y asegurar que sólo lo positivo entre a tu vida. No subestimes el poder de la energía en tu entorno. Es muy importante que prestes atención a lo que vas a aprender en este video. Vamos a hablar de lo primero. Los peluches. Lindo los peluches, ¿verdad? Y si hay hombres que les encantan los peluches, hay muchísimas mujeres que les encanta un peluche, un osito de peluche, el famoso osito de peluche que es todo un símbolo, ¿verdad? Bueno, los peluches tienden a absorber las energías de las personas que los han tocado, cargándose de intenciones negativas o de energías pesadas. Tú me dirás, bueno, y si lo tocó en gente positiva, no se cargan de positiva. Sí, también es una energía, pero por alguna razón física, la energía negativa siempre predomina sobre la positiva. Entonces, las energías negativas son las que se le van a pegar el peluche, se van a cargar el peluche, el peluche se va a llenar de energías negativas. Cada persona que le hace una caricia, cada persona que le hace un mismo, cada persona que le da un beso, cada persona que lo abraza el peluche, lo va a cargar de energías negativas, más que de energías positivas. Entonces, esas energías negativas se te van a transmitir a ti. Y ahí vamos, antes de decirte cómo solucionas este asunto, este peluche, te voy a explicar por qué la cama. La cama es el lugar donde nosotros nos entregamos energéticamente. En el momento que nosotros nos dormimos, quedamos abiertos a todas las energías que están en nuestro entorno, sean buenas o sean malas. Si cargamos nuestra cama de energías negativas, pues imagínate, estamos durmiendo sobre un colchón de negatividad, vamos a decirlo de esa manera. Estamos flotando sobre una energía absolutamente negativa que nos va a impregnar durante nuestro sueño, porque estamos abiertos, no estamos protegidos. Estamos entregados simplemente. Cuando nosotros dormimos, nos entregamos. Estamos entregados. Por eso es importante lo que estás poniendo sobre la cama. ¿Cuál es la solución con el peluche? Porque obviamente el peluche te lo puede haber regalado alguien que tú amas. No vas a salir del peluche, no tiene ningún sentido. Te lo pudiste haber ganado en algún lugar, y para ti eso es un orgullo y te hace sentir bien. No vas a salir del peluche. Pues agarra el peluche y lo limpias con sal para neutralizar su energía antes de colocarlo en tu casa, antes de llevarlo a tu casa. Y si lo tienes ya en tu casa, pues limpias así igual. Con sal, no te dejes con agua o con sal. Ojo, puedes dañar el peluche. Tú lo limpias con sal, después lo sacudes, le quitas toda la sal. Lo dejas un rato, por supuesto, ¿no? Lo limpias con sal y pones toda esa intencionalidad de hacer el trabajo sobre el peluche y ir limpiándolo con sal y saber que estás haciendo un trabajo para liberarlo de energía y visualizar siempre que las energías empiezan a salir, las energías negativas empiezan a salir del peluche y se empiezan a ir de donde están. Hay otro importante, en lo que la nombre de la gente va a decir que esto es increíble, esto no puede ser porque yo no pongo eso, nunca he visto eso sobre la cama. Ya te voy a explicar exactamente de qué estamos hablando. Antes me gustaría hablarte de un espacio muy especial que tenemos, que es el Club de Amigos Amigas Próspera, un lugar donde puedes unirte. Solo te unes con tu correo, te inscribes y allí puedes empezar a aprovecharte de la mayoría de las herramientas que están allí que son gratuitas. ¿Para qué? Para que logres hacer esos cambios importantes en tu vida. Así que, para ir al Club de Amigos Amigas Próspera, busquen el enlace arriba en la descripción o abajo en la descripción, depende de donde estés o en mi perfil. Las flores sintéticas, alguien me va a decir, yo no he puesto flores, yo no he visto que pongan flores sobre la cama. Bueno, sí lo hay, hay gente que las pone, ¿no? Pero normalmente no son sintéticas. Pero cuando decimos poner flores sintéticas sobre la cama, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, aunque hay gente que pone flores sintéticas hechas de algunos materiales, no necesariamente plásticas, sino de materiales sintéticos, materiales creados a nivel químico, sí lo hacen algunas personas. Pero puedes poner flores, agarrar y poner flores en la cabecera de la cama, de repente tienes una repisa por detrás de tu cama y poner flores sintéticas ahí. Eso tiene la misma validez para el hecho cuando estés durmiendo, porque las energías detrás de ti están sobre ti, o sea, no hacen ninguna diferencia. Por eso poner flores sintéticas sobre la cama es algo que se convierte en un error peligrosísimo, porque te va a cargar energía negativa, te va a crear una absorción de energías positivas, y por lo tanto te va a llevar a un descanso negativo, un descanso malo, un descanso sin descansar, pues vamos a decirlo de esa manera. O sea, te vas a levantar en la mañana y te vas a levantar sumamente cansado. Si tienes algún tipo de decoración con flores detrás de tu cama que son sintéticas, dime si no es verdad que te has sentido cansado. Cuéntame en comentarios. Te sientes cansado todos los días después que te levantas. ¿Cómo lo vas a solucionar? Pues no lo pongas. No pongas sintético, especialmente flores en ningún lado. Las flores son seres vivos. Las flores son seres que emanan mucha energía positiva. Pero entonces no podemos tratar de sustituirla con algo muerto, que es un material sintético que tiene energía, pero no tiene el poder de vibración tan alto como lo puede tener una flor real. Entonces nunca les pongas, porque simplemente no metas flores de ese tipo en tu casa. El tercero que vamos a hablar de los 10 son los espejos. Esto me dirá, pero espejos sobre la cama no se ponen. Tienes toda la razón. Sobre la cama no, pero yo he visto muchos espejos aquí en la cabecera de la cama detrás. Eso sí sucede, ¿no? ¿Y por qué no hay que ponerlo? Por lo que sabemos. Los espejos son objetos muy especiales energéticamente. Son vórtices, por decirlo de esa manera. Reflejen y absorben energía. Hacen las dos cosas. Absorben y reflejen. Si tienes uno frente a tu cama, puedes interferir en tu descanso y causarte intranquilidad. O bien lo tengas ahí al frente, o bien lo tengas aquí en la cabecera. La cosa que pasa en lo que llaman el copete de la cama, hay espejos, copetes con espejos. Pues eso lo que hace es interferir energéticamente contigo. Es como si estuvieras produciendo un choque eléctrico cuando estás durmiendo. Y obviamente eso no te va a hacer descansar, no te va a hacer sentir bien. Y te va a descargar energéticamente, te va a desconectar de toda la frecuencia vibratoria de alto nivel que tiene relación con la prosperidad, la abundancia, etc. Coloca los espejos de manera que no los reflejen en tu cama y mejor aún si los puedes poner fuera de tu habitación. Primero, si los tienes en tu habitación que no reflejen tu cama, que no se vea en el espejo tu cama. Y si los puedes poner fuera de la habitación, mejor reserva tus espejos para los baños, para el pasillo, para la puerta, frente a la puerta. Es otro contenido que hay aquí, lo puedes revisar, que ahí te puede ser mucho más útil. Depende cómo los uses. Cuarto, y esto sucede, sí. Esto sucede bastante. No como la décima que te voy a decir, pero sucede bastante. Que es usar las agujas. Estar usando agujas y ponerlas en la cama. Además, lo peligroso que puede ser que se te olvide una aguja y después te la entierres, si está en la cama. La cama simboliza, está cargada con energía de qué? De cocido. Se cose con la aguja, ¿no? Es decir que sirve para reparar algo. ¿Qué? Y la reparación se asocia con qué? Con problemas y bloqueos en la vida. Pues yo necesito reparar porque tengo problemas, necesito reparar porque hay bloqueos. Entonces, estoy asociando totalmente esa idea dentro de mí. Acuérdate que la energía no es solo la energía como tal, sino todo lo que puedes crear en tu subconsciente. Por eso, tienes que prestar mucha atención a lo que haces con una aguja o cualquiera de estos aspectos, porque no solo es la energía que pueda entrar en ti, sino como tu subconsciente, también va a ver simbólicamente lo que estás poniendo sobre la cama y cómo lo puede entender. Porque la aguja tiene una función. Su función es coser, enmendar, corregir. ¿Ok? Pero como tú no estás en conciencia de estar corrigiendo nada, lo que puedes hacer es entorpecerte. Solución, no lo hagas en la cama. Y también te vas a evitar pincharte. Hazlo en cualquier otro lado y evita que te atreguen energías negativas. Aquí está una muy importante que es mal usada. Aquí en la comunidad, amigos, amigas, pero hay contenidos que te enseñan a cómo usar de manera inteligente y no sobre la cama, sino en cualquier caso debajo de la cama. Estamos hablando de la tijera. La tijera en la cama representa, o sea, la tijera que representa, cuál es su esencia, cuál es su energía, para qué están creadas. Las tijeras están creadas para cortar, están creadas para eso. O sea, lo que van a realizar son cortes. ¿Qué va? Quedas una tijera sobre tu cama, que cargue tu cama de esas energías de corte y cuando tú duermas, te carga a ti de energía de corte y después el otro día empiezas a tener problemas de relaciones, problemas con tus proyectos, empiezas a tener discusiones con familiares, con tus parejas, etcétera, porque inconscientemente te estás cargando una energía de corte, estás buscando romper, cortar. Soluciones. Hay una solución que la puedes colocar debajo de la cama y bien hecho, haciendo la técnica como se debe hacer, pues te va a resolver muchos problemas. Puedes buscar acá en la comunidad de Amigos Amigas Prósperas el video que se refiere a las tijeras debajo de la cama. Medicamentos. Y esto también es muy importante. En sexto lugar tenemos los medicamentos. Colocar medicamentos en la cama refuerza el pensamiento de enfermedad afectando tu bienestar físico y mental. Claro. La parte subconsciente que te digo, si tú agarras y pones el medicamento sobre la cama, ya de por sí, de manera racional y de manera subconsciente, tú asocias medicamentos con enfermedades, ¿verdad? Ya estás haciendo una asociación en ese momento que lo haces, pero además llevas a la cama, no el remedio, no la solución, sino el problema. Porque te acuerdas que normalmente cargamos las energías negativas o si cargamos las dos, las negativas van a mostrarse de manera más energética, más fuerte, más poderosa en relación a las positivas. Entonces, no hagamos eso para evitarnos la relación mental, la relación de las energías sobre la cama que nos puede influir en nosotros. ¿Cuál es la solución? Ten tus medicamentos siempre guardados en lugares que estén separados de la cama y que estén además cerrados, ¿no? Como puede ser tu mesita de noche, el tocador de señora, el velador, etcétera. Dejarlo allí para que todo sea más cómodo. Antes de seguir con el número 7, que sería la ropa sucia, te pregunto una cosa. Tú ya formas parte de los más de 2 millones de amigos y amigas prósperas en todas las redes sociales que somos. Porque si no formas parte, es muy fácil. Te suscribes y ya. En YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, te suscribes, sigues a la comunidad y ya eres parte de ella para que aprendas a cambiar tu vida. Como lo dicen muchísimo, un alto porcentaje de esos 2 millones de personas que aprenden en la comunidad, aplican en su vida y han empezado a ver cambios importantes. No lo olvides. Empieza ya tu camino suscribiéndote, siguiendo a la comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. Y recuerda que puedes también ir al club, que es otra cosa, y buscando el enlace donde te deje. Ropa sucia. La ropa sucia acumula la energía del día y dejar en la cama transfiere estas vibraciones a espacios de descanso. Ya por sí, y también en esta comunidad de Amigos y Amigas Prósperas, hay videos que te hablan sobre el problema de la ropa y las cargas energéticas en la ropa, tanto la que tú usas, los lugares donde abajo, si te la regalan, o si usas la ropa de otra persona. Hay mucho material, mucho contenido sobre eso en esta comunidad de Amigos y Amigas Prósperas. Entonces tienes que tomar eso en cuenta, porque tú cuando vas a la calle se van a cargar tu ropa de energía, energías negativas. ¿Ok? Energía. Ya dije que las energías van a dominar las positivas. Entonces, llegas a tu casa, te quitas la ropa y la lanzas en la cama. Es decir, transfieres a la ropa de la cama toda esa energía negativa. Dejas la ropa ahí durante 5, 10, 15 minutos, o 3 minutos mientras te cambia y transfieres todo. No, vamos a evitar esto. La ropa también es un ente energético. Todo lo que existe en el mundo es energía. Por lo tanto, tenemos que evitar que esas energías lleguen a nuestra cama y cuando vayamos a dormir nosotros nos impregnemos de toda esa energía negativa que hemos traído de la ropa que teníamos puesta. O de la que no, o no la traíamos puesta, sino hace 3 días que la teníamos en el cesto de la basura, perdón, en el cesto de la ropa y llegamos y la ponemos sobre la cama porque vamos a hacerla colada. Es decir, vamos a lavar la ropa. Tiene mucho sentido. No lo hagas así. Evita colocar siempre la ropa sucia sobre la cama. Colócala directamente en el cesto de la ropa sucia y te evitas estos problemas. La número 8, sombreros, gorras y bufatas. Estos artículos están en contacto igual con tu cabeza. Es un poderoso receptor y emisor de energía porque tu cabeza así lo es. Pero no solo eso, que normalmente tú usas estos artículos también en la calle y sucede lo mismo que con la ropa. Se te van a cargar de energía negativa. Entonces, necesitas colocarlo por la misma razón. No tiene mucho sentido llevar una bufanda y evitar poner la ropa en la cama y la bufanda si la ponemos. O la gorra que llevamos. Exactamente el mismo problema. Así, mucho cuidado. Y ahora, yo no sé por qué. Son nueve que te iba a decir, no sé por qué dije diez, pero bueno, estamos en la nueve y esta sí es muy común y yo lo hacía y lo haces tú muy probablemente. Dime en comentarios si no lo haces. Sábanas y almohadas viejas. Las sábanas y almohadas heredadas o viejas pueden estar cargadas de energías de generaciones anteriores. Esto es muy importante. Ten cuidado. Ten cuidado. Esto es como la ropa usada. Si nosotros usamos sábanas viejas nuestras que han ido perdiendo su energía porque se han ido envejeciendo y eso es lo normal que a veces que las cosas envejecen, lo que existe en el mundo envejece, pierde su energía. Tenemos un material sobre la cama que es muy propenso a cargarse de energías negativas porque ya no tiene el poder de cubrirse, de protegerse. Pero además si estas sábanas o estas cobijas o estas fundas de almohadas o estas mismas almohadas provienen de otra persona que nos las dio, pues probablemente vienen muy cargadas de sus energías, de sus llantos, de sus tristezas. Puede venir de sus felicidades también, pero recuerda que la negativa es la que va a predominar. Sus tristezas, sus dolores, etcétera y nos los vas a transmitir totalmente cuando dormimos. Así que evitemos eso. Cambia tus sábanas y almohadas. Compra nueva. Hay muy económicas que no sean de alta calidad buena, pero por lo menos no están cargadas negativamente. Y eso sí, límpialas siempre antes de usar. No se usa nada extraído de la tienda. Ni ropa, ni zapatos, todo se limpia primero. La ropa se lava y los zapatos se pueden lavar si quieres. Si no puedes hacer un trabajo con sal, etcétera, y limpiar con agua con sal en este caso. Es muy importante que hagas las cosas bien hechas para que las energías no dañen tu vida. Las energías negativas no te perjudiquen y te lleven a la ruina y a las enfermedades y a todos esos problemas. Revisa tu cama y elimina inmediatamente cualquier objeto que pueda haber afectado tu energía. Tienes que ir corriendo a hacer esto. Haz una limpieza energética en tu habitación y coloca solo objetos que promuevan tu paz, tu descanso y tu abundancia. Esto es lo más importante, que puedas dormir con tranquilidad. Ya te dije, usar sal para purificar objetos cargados especialmente en los peluches y cualquier otro artículo que haya sido manipulado por muchas personas. Algo que traiga en la tienda, como te lo dije ahorita, la ropa, etcétera. Las sábanas purifica todo eso. Puedes añadir una afirmación positiva para darle el poder de la palabra a todo este trabajo cada vez que vas purificando algo y te la dejo aquí para que ahora la copies y puedas usarla cuando la necesites. La dejas pegada ahí en el espejo de tu baño para que la puedas usar cada vez que la necesites. La tienes escrita. Mi hogar está lleno de paz y prosperidad. Vas a colocar esa afirmación allí para que cada vez que limpies algo o que quieras liberar de energía negativa algo dentro de tu habitación, de tu cama o de tu vida, repitas esa frase. Aplique estos consejos en tu hogar y notarás una mejora significativa en tu descanso y bienestar general. No subestimes el poder de la energía en tu entorno. Realiza estos cambios y transforma tu vida. Ya te lo dije, no subestime. ¿Listo? Como amigo próspero, amiga próspera de esta comunidad, déjame en comentarios. ¿Cuál de estos objetos has tenido en tu cama sin saber lo peligrosos que eran? Cuéntame en comentarios cuáles has tenido. Cuéntame. ¿Seguro has tenido algunos? Como amigo próspero, participa, sea activo, carga de las energías positivas. Una buena manera de tomar conciencia ante el universo es escribiendo las cosas porque nuestro subconsciente ya lo entiende y se conecta de manera ideal con el universo. Así que ya sabes, te voy a decir que le des un dedito arriba y un me gusta a este video, comparte por las redes sociales, comparte por WhatsApp y para el video, devuélvete, ve todo lo que necesites ver, copia las frases, etcétera. Haz todo bien para que te salga bien y no estés quejándote después en comentarios que las cosas no te salen bien cuando no ves, ves la mitad del video y la otra mitad estuviste viendo qué sé yo, a alguien que está hablando a tu lado y después dices ay, ¿qué lo hice? No me salió bien, pues si no te informas bien cómo te va a salir bien. Amigo, amiga próspera, después que hagas eso, regresa hasta acá porque el video que está saliendo a continuación debes ir a conocer más para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. Amigo, amiga próspera, un abrazo de prosperidad. Un abrazo de prosperidad.